Con el propósito de erradicar la violencia en el fútbol, Medellín conmemoró su primer día de la cultura fútbol. Esto con un evento en el que actores importantes del balompié compartieron no solamente sus vivencias, sino también sus conceptos alrededor de este deporte. Por eso hablamos con Juan Felipe Cadavide, periodista deportivo. Yo creo que beneficia mucho y enriquece el debate que tratemos de estar todos los protagonistas de la industria del fútbol. Al final los protagonistas principales sin duda son los jugadores, los cuerpos técnicos, pero la hinchada tiene una importancia grande y creo que nosotros también como un intermedio ahí, también tenemos nuestro espacio, nuestras opiniones, pero también nuestras necesidades de entender un poquito a los otros actores, porque nosotros de pronto somos muy cercanos a los jugadores, a los cuerpos técnicos, a los directivos, o estamos en constante comunicación con ellos, pero con las barras no. Exfutbolistas como Maturana, Aldo Leado Ramírez, René Higuita, periodistas deportivos como Juan José Bucallia, Vanessa Palacio, Santiago Aristizábal y además líderes de la barra tanto de Medellín como de Nacional, dijeron presente en este evento que hace pocos minutos acaba de terminar. Nos parece que es fundamental también el apoyo que brindan, todos esos procesos culturales y sociales que realizamos dentro de la barra, los proyectos que realizamos de formación de jóvenes en cuanto a la música, en pintura, y en diferentes procesos que tenemos como barra, porque eso permite que los jóvenes que asisten a la tribuna tengan un pensamiento diferente, un comportamiento diferente dentro de la barra y así aportarle a la cultura del fútbol como tal. Este fue un informe de María Camila Vergara para Cambio de Frente.